Los diputados socialistas en el Congreso, Laura Seara y José Blanco, instan al Gobierno a garantizar que la integración urbana del AVE en la ciudad se realizará de acuerdo al proyecto vigente y con plenas características de alta velocidad. Además reclaman que el Gobierno licite en la mayor brevedad posible las obras de construcción de los dos tramos en los que se subdividió la integración urbana, Tabo de la Seisalvo y Seisalvo Estación de Urense, últimos tramos pendientes de la línea entre Galicia y Madrid. El PSOE quiere que se garantice la ejecución de esos tramos de acuerdo a la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en 2011 y que supone la construcción de una variante de 17 kilómetros con plenas características de alta velocidad.